Como al pachino yo conozco su destino Quiero estar conmigo y eso que la ropa ni con vino Quiere un trago de vino, dime como es que se vino Un aguacero de placeres y eso que ni somos amigos Como al pachino yo conozco su destino Quiero estar conmigo y eso que la ropa ni con vino Quiere un trago de vino, dime como es que se vino Una lluvia de placeres y eso que ni somos amigos Di que somos amigos pero siempre te lo meto Mami chula sabes que contigo yo me comprometo Seguimos discreto, pero estos pendejos es un secreto Son muchas posiciones pero siempre te respeto Se prende en caliente, en calentura la cultura Le canta el flow que tengo de la baby, la madura Mata y asegura, es que ya no tiene cura Una loca sicariona que me lleva las alturas Una punto cuarenta, emita un hueso te presenta Si te pones rebelde como quieras, te revienta Tremenda destreza, habilidad no competencia Te gusta la música que la calle representa Habilidad monstruosa, pa' los negocios otra cosa Mujeres no se acerquen que esta gata está celosa Fiera y peligrosa, gastando dinero a montones Me patrocina mi canción y no quiere que la mencione Como alpachino, yo conozco su destino Quiere estar conmigo y eso que la ropa ni con vino Quiere un trago de vino, dime como es que se vino Un aguacero de placeres y eso que ni somos amigos Como alpachino, yo conozco su destino Quiere estar conmigo y eso que la ropa ni con vino Quiere un trago de vino, dime como es que se vino Una lluvia de placeres y eso que ni somos amigos Perfil medio bajo, poca gente la conoce Que en el bajo mundo como la reina se le conoce Fáltale el respeto y verás como hace que te destrocen Tiene a los sicarios coronados con escopetas 12 Puesta pa'l problema si el problema se presenta Llega a los lugares y es que a ella nadie la presenta Se mantiene firme tanto que ni ella lo aparenta Sus niveles de placeres conmigo es que lo aprovecha Luego se retira la mente a mi y me maquina Una gatita calle pero con sus cortes ya defina Super clandestina, también consume coteína Real con los reales, códigos que se dominan Ey, el terror de las voces Alex, Mr. Alex TR Alex de Grafi Ey, ey, récord ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!